Muy buenas y bienvenido a la Academia de Batería Online High Drums. ¿Qué tal estáis? Yo soy Pichu y estoy encantado, estoy feliz de poder anunciaros que ya está disponible, ya podéis acceder a mi Academia Online de Batería High Drums. Han sido muchísimos meses preparando y trabajando muchísimo en todo este proyecto de darle forma a las ideas que tenía en la cabeza, así que ya por fin se puede anunciar que la Academia de Batería Online High Drums está disponible para todo el mundo. Esta Academia no es solo mía, sino que es vuestra, es de todos vosotros que habéis estado apoyando el canal y por otra parte me habéis estado apoyando por las redes sociales, así que gracias a todo ese apoyo he podido lanzar este proyecto adelante, sobre todo para que podáis acceder a toda la batería, que podáis aprender este instrumento y que podáis disfrutar muchísimo tocando la batería. Pero vamos a lo importante, ¿qué es High Drums y qué es lo que nos podemos encontrar dentro? High Drums es una Academia de Batería Online en la que vais a aprender y vais a disfrutar muchísimo de este maravilloso instrumento de la batería. Una de las cosas que vais a encontrar dentro de esta Academia son todos los tutoriales y todo el contenido que subo a las redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram. Todo este contenido muy bien ordenado, muy bien distribuido para que tengáis acceso en cualquier momento. Por ejemplo, los tutoriales de canciones que subimos aquí en YouTube van a estar muy bien ordenados, van a estar clasificados en muchísimas temáticas, muchísimas categorías y así poder acceder cuando queráis a ellos y en cada una de las canciones tendréis acceso a todos los vídeos. No solo vais a tener acceso a estos tutoriales de YouTube, sino también a muchísimo más contenido del resto de las redes sociales. Otra de las cosas fundamentales de esta Academia son los cursos. Vamos a tener cursos tanto gratuitos como cursos de pago, cursos grandes, pequeños de todas las temáticas, cursos pequeños de temáticas muy concretas para poder aprender muchísimo más de la batería, pero centrándonos, por ejemplo, en una disciplina en concreto. Pueden ser la Independencia, la Subdivisión, Técnica, etc. También vamos a tener cursos más grandes, como por ejemplo el que hay actualmente de El Lenguaje de la Batería Acústica, que eso ya engloba muchísimas disciplinas y se ven muchísimas lecciones. Actualmente hay dos cursos pequeños, uno que se llama Independencia Básica y otro que se llama Técnica de Manos Básica, con los que vais a poder empezar desde cero hasta conseguir un buen nivel, tanto en la Técnica de las Manos como con la Independencia. De momento solo están estos dos cursos disponibles. El grande se abrirá dentro de poco, pero poco a poco se van a ir añadiendo muchísimos más cursos, tanto pequeños como grandes y muchísimas cosas que quedan por venir. Otra de las cosas fundamentales de la academia es que si os registráis, que es totalmente gratuito, vais a poder acceder a muchísimo más contenido que no va a estar en ninguna otra plataforma, ni en YouTube ni en el resto de las redes sociales. Hay un apartado, por ejemplo, que es súper interesante, que se llama Descargas, que solo vais a poder acceder si os registráis en la página. Y esta parte de las descargas es que vais a poder descargaros todas las partituras que aparecen aquí en el canal de una forma súper sencilla. Simplemente le dais clic a la partitura que queréis descargar y se os descarga. Ya se terminó todo lo de rellenar los formularios, mandar el correo, etc. Registrándoos una sola vez vais a poder descargar absolutamente todas las partituras al alcance de un solo clic. Como estamos de apertura, tengo un regalo para todos vosotros, ya que me habéis estado apoyando tantísimo y que gracias a todo ese apoyo hemos podido abrir, hemos podido lanzar este proyecto de la Academia High Drums. Durante todo este primer fin de semana de la apertura, es decir, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, vais a tener una oferta de 2x1 en los dos cursos que hay. Es decir, que comprando solo un curso vais a poder tener acceso a los dos. Así que espero que podáis aprovechar muchísimo esta oferta, que podáis disfrutar muchísimo de la batería y que espero que sigáis aprendiendo mucho de este instrumento. Cada uno de los cursos incide en una disciplina concreta, así que vais a poder empezar bastante bien en cada una de ellas. Además, accediendo a estos dos cursos no solo estáis mejorando con la batería, estáis aprendiendo y estáis disfrutando muchísimo más del instrumento, sino que también lo que estáis haciendo es apoyar el canal, apoyarme a mí para que siga subiendo muchísimos vídeos, tanto aquí en el canal de YouTube, canciones, tutoriales, clases de batería, como en el resto de redes sociales. Al final todo suma y eso es lo importante, que a través de esta academia entre todos sumemos, que podáis aprender muchísima batería y que entre todos disfrutemos del instrumento. Eso sí, esto solo es el principio. Como ya he dicho antes, poco a poco vamos a ir subiendo más cursos, tanto gratuitos de pago, grandes, pequeños, de todas las temáticas posibles, y poco a poco también iremos añadiendo nuevos apartados de contenido totalmente exclusivo, seguiremos subiendo los vídeos y los tutoriales de canciones aquí en el canal, seguiremos con Instagram, haremos muchísimas más cosas. Pero de momento tenemos todos estos recursos en la academia para que podáis aprovechar el máximo de batería. Os dejo los enlaces a la academia, a los cursos, a todo este apartado de las canciones abajo en la descripción para que podáis acceder sin ningún tipo de problema. Además, os invito totalmente a que os registréis en la página, es totalmente gratuito, así que vais a poder acceder a mucho más contenido y vais a tener todo este contenido, que a veces está muy desperdigado, todo muy bien ordenado en la academia online High Drums. Como ya os he dicho al principio, para mí hoy es un día muy importante porque por fin he dado forma a una idea, a uno de los sueños que he tenido siempre, que es el abrir una academia, el abrir una escuela de batería. En este caso es en formato online. Así que espero que de verdad todos disfrutéis muchísimo de la batería a través de esta academia. Ya sabéis que os invito a todos a que vayáis e investiguéis un poco sobre la academia. Tenéis abajo los comentarios para que me mandéis el mensaje que queráis o bien preguntando cualquier cosa, cualquier duda que tengáis de la academia, de lo que sea. Todas las dudas os las resolveré. Apartados de canciones, los cursos que hay, qué es lo que entra en cada curso, lo tenéis todo muy bien informado en la academia, pero cualquier cosa que necesitéis, estamos por aquí. Y nada, esta es la gran noticia que tenía que daros. Espero que disfrutéis muchísimo de la academia. Cualquier cosa que necesitéis, tenéis los comentarios. Si no tenéis mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, tenéis mi WhatsApp, que es el mismo, el de la academia, para que podáis mandarme el mensaje que necesitéis. Y si no, ya sabéis que tenéis la academia, highdrums.com, para cualquier cosa que necesitéis de la batería, de recursos tocando, etcétera. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que toda esta aventura la compartamos juntos y nos vemos en el próximo vídeo, en los próximos tutoriales. ¡Hasta luego!